Tenemos este dato muy importante que nos comenta la doctora Marisol Ríos en relación con los consumidores de marihuana que son atendidos en el Centro de Integración Juvenil, una droga que sigue siendo la de mayor consumo entre los adictos. Estamos viviendo una cantidad de casi unos 100, 120 pacientes por semana, más o menos, en la modalidad de consulta externa y en el grupo de familiares, en los talleres que tenemos de manualidades y en el taller de guitarra. Por lo general el paciente que acude aquí por primera vez a centros de integración es un paciente confundido. Porque para llegar aquí primero fue al DIF o fue al SISAME o fue a un lugar de internamiento y no sabe qué hacer o se está buscando ayuda, ¿no? Ya sea un papá que le hablaron de la escuela que su hijo consumió o ya sea un paciente que ya lleva años consumiendo y hasta ahorita nada le ha funcionado. Por lo general llegan aquí confundidos y buscando ayuda. Eso es lo principal. La droga de elección por supuesto ahorita es la marihuana, ¿no? Sobre todo en los estudiantes. Ahorita la marihuana está en todos lados, en cualquier colonia, en cualquier escuela. No respeta sexo, situación económica, nada. Entonces ahorita la marihuana está causando muchos problemas. Sobre todo porque las personas que lo están utilizando son muy jóvenes. Son jóvenes de secundaria. Entonces no tienen el desarrollo cerebral adecuado como para recibir ninguna droga, ¿no? Entonces la dependencia que forman es fuerte y les traen muchos problemas tanto físicos como psicológicos. El tratamiento que ofrecemos aquí es de consulta externa, ¿no? Es un tratamiento ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que el paciente viene una o dos horas a su terapia y a su farmacoterapia y después va y hace su vida. No todos los pacientes califican para este tratamiento. No todos los pacientes califican para el tratamiento.